¿Qué es el club de los 27? El impulso para la creación del club, fueron las muertes de Jones, Hendrix, Hoplin y Morrison. Kurt Cobalt, que falleció en 1994, fue añadido tiempo más tarde. A excepción de Janice Hoplin, existe controversia en relación con las demás muertes de los miembros del club. En el decimoquinto aniversario de la muerte de Cobalt, Robert Smith, de National Public Radio dijo. La muerte de altas estrellas de rock, a la edad de 27 años realmente ha cambiado la forma de ver la música. Si bien estos son los miembros principales, la leyenda urbana fue creciendo con el paso del tiempo, y en la actualidad la lista está compuesta por muchos nombres, algunos de géneros no tan populares. La muerte de los músicos, a los 27 años, y rodeados de misterio respecto a las causas, se ha convertido en uno de los mitos populares más grandes de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!